El analista político Roger Guevara afirma que el calendario electoral va caminando, es ahí donde la oposición debe de cuidar bien sus estrategias, abandonar aquel plan de unidad y pasar al plan de alianzas. La oposición debe estudiar bien sus estrategias y abandonar aquel plan de unidad que es tan contradictorio y tan conflictivo y pasar al plan de alianzas. Que las alianzas no es más que un plan común, un objetivo común, desde una composición de personas naturales o jurídicas que guardan su independencia. Y solamente se está en coincidencia de común acuerdo a un proyecto, de un proyecto nacional, pero no a fundir su unidad, a desaparecer en aras de un conjunto de personas jurídicas o naturales. Yo creo que la estrategia debe cambiar, el país debe continuar, la oposición debe recomponerse rápidamente, esta es una lección, una dura lección que está pasando. Y por supuesto la imagen de la administración nacional, el gobierno del presidente Ortega, está demostrando lo que siempre han querido ocultar. Y hoy la comunidad internacional dice lo que le parece ser, lo que ellos demuestran, y esto por supuesto crea una situación más difícil para el pueblo en general. Guevara agrega que la oposición tiene retos muy importantes. La oposición tiene hoy más que nunca retos muy importantes. Primero recomponerse, segundo replantearse objetivos, tercero establecer una estrategia común y cuarta una manera de conducirse. Noticias 12, Darlen Tellez.